Liga MX femenil de nuestro país y con el privilegio de estar siempre cerca del balón Arranca justamente Guadalajara que no lo quiere perder Y ya por el costado de la derecha veremos a Jocelyn Montoya Que caro Jaramillo, Jaramillo que ya abrió para Anet Vásquez Prácticamente no ha tocado la pelota, Vásquez va a buscar a Licha Licha Cervantes que da baja de pecho, Cervantes Pedía mano Es uno que tiene chivas, la explosividad cada vez que va al frente Se pedía una mano, no existe tal, se voltea Arletto Bar En un movimiento natural pegado al cuerpo Michelle González opta por jugar nuevamente con la de Guadalajara Miriam García para el frente, se va a mover Licha Cervantes a toda velocidad Pero no, Arletto Bar tiene mucha experiencia Aparece la capitana, la manda para afuera, dice que no quiere problemas Estadísticamente también es una de las arqueras que mejor paradas están en el torneo en ese departamento Acaba de venir chivas otra vez, el remate que es muy desviado Otra vez viene Toluca, muy débil, muy débil el disparo directo a las manos Cuando viene Jocelyn Montoya y también Caro Jaramillo Y ahora sí, Jaramillo con el trazo directo a las manos de Daniela Lozano Conectada en el encuentro y mire que es una futbolista formidable Cuando acá se lleva un tremendo, tremendo golpazo Miriam Castillo Es que van a todas, así las futbolistas de Toluca Van a disparar Vanet sigue, va a tocar por el centro, ya se movió Caro Jaramillo Jaramillo que se anima Le hace falta un poco más de cañón, un poco más de galleta Para que Daniela Lozano no pueda abrazar esa pelota con comodidad Van a volver a mover la pelota para Guadalajara Que de a poco empieza a mover sus líneas Pero cuidado con lo que puede hacer Toluca aquí con la velocidad Atención, ya se escapó Miranda, Miranda, Miranda Cuidado, cuidado, aparece todavía Damaris Godínez Godínez, perdón, In Extremis Qué tremenda carrera, qué desatención de Chivas Que le pudo haber salido caríchima Jocelyn Montoya, Montoya Montoya consume metros, Montoya Montoya se abre el espacio Había un desvío, me parece Y termina en las manos de Daniela Lozano Guadalajara con mayor claridad Pero yo insisto, esa de Miranda Le pudo haber salido caríchima de París Acaba a venir penetrando Toluca Uy, qué complicado para Miranda Le quedó la pelota muy débil Es una futbolista extraordinaria Campeona, perdón, subcampeona del mundo En el campeonato sub-17 en Uruguay Cuidado, acá peinan la pelota Y en el fondo sin problema para Blanca Félix Pero de esquina, punta de la derecha El tercero para Guadalajara Ahora sí un poquito abierto Ay, ay, ay Era buena, eh Ya sé que no es una final del Mundial No es nada, pero Yo voy a meter de mi cuchara Si tiene algo de revanchita, ¿no? Estaría lindo que Ah, por supuesto Mezco ganarles Cuidado, acaba de venir este remate Por arriba de la valla de Lozano Se animó Entonces ya Karen Hernández Nos dice que no hay más En este primer episodio Yo creo que podemos ver Un partido mucho más abierto En esta segunda parte Acaba de venir Tobar Uy, por arriba Uy, por arriba la pelota Empieza a caer el agua Jocelyn Montoya Y Caro Jaramillo Ahora va a venir Montoya Con el Cobra Segundo pano Nadie que llegue a rematar Todavía esta pelota De Anel Vázquez Uy, por arriba Ya se mueve Castillo Miriam Castillo Rebota la pelota Y pedía incluso Una mano de Yamanick Martínez Abandona la pelota Sí, sí, sí la marca Ya ni siquiera Yamanick va por la pelota Para mí esta no era mano Pero va a venir Ahora Chivas Caro Jaramillo La pelota dentro del área Otra vez la defensa de Toluca Ya se mueve Jaramillo Son con bastante peligro, ¿no? Pero reiteramos Juego defensivamente perfecto Para el equipo de Toluca A los 50 minutos Cuidado Acaba de venir el centro Otro remate, gol ¡Gol! ¡Licha Cervantes! ¿Cuándo más le extrañaba Guadalajara? ¿Cuándo necesitaba seguridad? Aparece la goleadora Y Licha Cervantes Está dándole a Chivas El pase a la semifinal Del fútbol mexicano Lo menos incomodar un poquito más A Blanca Félix A ver quién está Cuatro a la marca Van a tocar hacia atrás Mauleón Mauleón Muy desviado el disparo Se quiso animar a hacerlo sola Nati Mauleón Pero Nada que incomode a Blanca Félix Y ahí entonces se dará el cambio Miren la carrera que hace La carrera que hace Acá viene Mauleón Mauleón que avanza Mauleón con su metro Cerca de la media luna Habilita perfectamente a Miranda Balón por arriba Balón por arriba Se pierde la oportunidad Para la escuadra de Toluca Pero cómo la tejió desde ahí Nati Mauleón A Guadalajara Para conseguir uno más El trazo a segundo palo Se cuelga muy bien de la pelota Daniela Lozano Va a querer jugar con velocidad Y justamente vendrá El despeje para la ofensiva De Toluca Posición adelantada Así lo indica entonces La árbitra asistente En la pradera de la izquierda Martínez que le viene a la marca Ya tocó para atrás A ver si acá pueden distribuir Va a venir la pelota Para Montoya Por arriba aparece el cabezazo Y se la pierde Chivas El trabajo de Toluca Defensivamente hablando Había sido muy bueno Es muy rígida esa línea de cuatro Ni me echen a andar Que ya hemos derretido Las tarjetas de crédito Con tantos uniformes Cuidado Acaba a venir Chivas Dicha que abría El disparo a las manos De Lozano Y peligrosamente caro Jaramillo Como decía Luis Mario Sabré costado de la izquierda La manda a las manos De la arquera Buena para Chivas Para Jocelyn Montoya No hay falta Juega Montoya Son dos contra Cuatro futbolistas Montoya que entra Montoya que sigue Arrastra la pelota Montoya 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 Que bueno Buscaba ahí el espacio Todavía dentro del área Se mueve Jaramillo Pide una falta Dicen que no hay absolutamente nada Las que han tenido la oportunidad Lo han hecho muy bien Ahora me platicas Cuidado dentro del área Aparece Toluca La barrida La barrida peligrosa Para el equipo de Chivas Todavía Se mueve Parra Antes hay un silbatazo Ahora sí Luis Mario Lo escondimos a buenas futbolistas Sin ninguna duda Aquí ante el remate El intento de remate Hacia el arco Para Chivas En este guardián Sin ninguna duda Se acerca cada vez más A semifinales Y acá quiere volver a hacerlo El remate Todavía lo sabe En el fondo Se movía Isabela Gutiérrez Después de ese cabezazo De Licha Cervantes Chivas que ya lo quiere sepultar Lo quiere sentenciar Cuidado en esta Licha Cervantes Todavía sale Lozano Se barre Queda con la pelota Fuera del área Karen Hernández Le dice Por favor déjala ahí Que esta va a ser para Chivas ¿Cuál de las dos será? Aparece Jaramillo Bombeadito El centro Remate Gol 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 De Chivas 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 está en la semifinal Licha Cervantes Y el segundo para ella Fútbol en tus manos Del CEL Jugada prefabricada Perfecta ejecución Chivas Chivas está en la semifinal Su gol número dos En este compromiso Y evidentemente suma ya Diecinueve anotaciones En lo que va a la campaña Mario El Guadalajara estará avanzando Por segunda vez en las semifinales Ahí se mueve Valenzuela Dentro del área Muy atenta también Martínez Va a venir el cobro El remate Gol Gol De Chivas Primera pelota que toca Valenzuela Con un gol Que a Chivas Le ilusiona Sonríe Blanca Félix Sonríe la afición Roque y Blanca Fútbol en tus manos Del CEL Chivas Lo gana 3 a 0 Guadalajara Está en las semifinales Del fútbol mexicano Karen Hernández Nos dice que no hay más Corre el telón Chivas Chivas está en las semifinales Y se enfrentará al Atlas Hay clásico tapatío